Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto, desde la ciudad de Chichigalpa, en Nicaragua. En esta oportunidad, vamos a realizar un problema de la materia de hidráulica referente al tema de canales abiertos. Podemos leer por acá el encabezado del problema, el cual nos dice, un canal trapezoidal construido de hormigón tiene un ancho de fondo de 1.50 metros y transporta un caudal de agua de 8 metros cúbicos por segundo. Podemos observar entonces que nos dan el caudal en este caso, 8 metros cúbicos por segundo y nos dan también lo que sería el ancho de fondo del canal trapezoidal. Nos dice también que la relación de pendiente en la pared del canal es de 1 vertical y 0.5 horizontal. El canal tiene un desnivel de 5 metros en 1 kilómetro. Entonces, vamos a resolver este problema. Para ello, podemos guiarnos con las formulitas que vemos por acá. Estas que vemos a continuación en la tabla para el canal trapezoidal. Nos piden también, podemos observar acá, que lo que nos están solicitando es el tirante normal del canal para cumplir en este caso con este caudal dado de 8 metros cúbicos por segundo. También debemos de conocer el área hidráulica, el espejo de agua, perímetro mojado, el radio hidráulico, velocidad del flujo, número de flow del flujo, energía específica y nos pregunta también que si el flujo en este canal es subcrítico o es supercrítico. Entonces, para ello, vamos a realizar los cálculos y darle solución a cada uno de estos ítems que se nos están pidiendo. Podemos observar en esta tablita que tenemos varios tipos de sección de canales en este caso que se construyen. Podemos ver acá que para la sección trapezoidal, que en nuestro caso, tiene esta forma, esto de acá es el espejo de agua, este es el ancho de fondo, acá está el tirante normal y por acá la relación de talud 1 en Z. Entonces, Z para nuestro caso es 0.5 según nos da el encabezado del problema. El área en este caso es B más ZY por Y. El perímetro mojado es lo que toca el agua, esta parte de acá, está dado como B más 2 veces Y por la raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado. Ese perímetro es lo que podemos dibujar acá, lo que toca el agua en este caso. Entonces, sería esta parte de acá, la parte de fondo y la otra parte por este lado de la otra pared, por ahí. Ese sería lo que es el perímetro mojado. Bueno, el radio hidráulico no es nada más que la relación del área entre el perímetro mojado. Entonces, tenemos acá B más ZY por Y, dividido entre B más 2 veces Y, la raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado. Y el espejo de agua va a ser B más 2ZY, que es lo que vemos por acá, este tema. Entonces, en base a estas formulitas que vemos acá, vamos a realizar nuestros cálculos. Podemos colocar por este lado que el área es igual a B más ZY por Y. B, en este caso, es el ancho de 1.50 metros, dado en el problema, como lo habíamos visto por acá. En este caso, vamos a tener más Z, que es 0.5 por Y, y esto es multiplicado por Y. 1.5 por Y nos va a dar 1.5Y y 0.5Y por Y nos va a dar 0.5Y cuadrado. El perímetro mojado va a ser igual a B, que es el ancho, más 2 veces Y por la raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado. El ancho es 1.5 metros, más 2 veces Y por la raíz cuadrada de 1 más Z, que es 0.5, eso elevado al cuadrado. Entonces, vamos a tener acá 1.5 más 2 veces Y, 0.5 al cuadrado, vamos a tener 0.25 más 1, sería la raíz cuadrada de 1.25. El radio hidráulico, como habíamos dicho, es la relación del área entre el perímetro. Entonces, vamos a tener 1.5Y más 0.5Y cuadrado, dividido entre 1.5 más 2 veces Y por la raíz cuadrada de 1.25. O lo mismo decir, 2 veces raíz cuadrada de 1.25 por Y, es igual. La velocidad con la fórmula de Menning, nosotros conocemos en este caso que la velocidad va a tardar 1 entre N, que es el coeficiente de rugosidad dado por Menning, multiplicado por, en este caso, 2 tercios del radio hidráulico. O sea, el radio hidráulico elevado a la 2 tercios. Y esto por la pendiente a la 1.5. También nosotros conocemos que el caudal es igual a la velocidad por el área. De aquí entonces, vamos a tener acá, que el caudal está dado como 1 sobre N por el área, por el radio hidráulico a la 2 tercios, por la pendiente a la 1.5. Recordando que 1 sobre N y el radio hidráulico a la 2 tercios por la pendiente a la 1.5 era lo que teníamos como velocidad dado por la fórmula de Menning. Y eso multiplicado por el área, pues nos va a dar, en este caso, el caudal. El caudal, ya sabemos nosotros que son 8 metros cúbicos por segundo, va a ser igual a 1 sobre N. N en este caso, podemos observar en esta tablita, nuestro canal va a ser de concreto o de hormigón. Ya nosotros sabemos que a eso se le da un acabado. Entonces, podemos utilizar este concepto de superficies aplanadas con mortero de cemento. En condiciones perfectas vamos a tener 0.011, en condiciones buenas 0.012, en condiciones medianas 0.013, y en condiciones malas 0.015. Vamos a utilizar nosotros este valor de 0.012. Tomando en cuenta que hay irregularidades en las paredes al momento de construirla, o bien también considerando un desgaste con el tiempo. Pudimos haber tomado también 0.013 en condiciones medianas, o 0.014, intermedio entre estos dos valores. Entonces, para nuestro cálculo, vamos a utilizar 0.012. De aquí es donde tenemos 1 entre 0.012, multiplicado por el área, que es 1.5Y más 0.5Y cuadrado, multiplicado luego por el radio hidráulico a la dos tercios. El radio hidráulico ya conocemos nosotros que es 1.5Y más 0.5Y cuadrado, dividido entre 1.5 más dos veces raíz cuadrada de 1.25 por Y. Y esto por, en este caso la pendiente me decía que era 5 metros en un kilómetro. Un kilómetro son mil metros, elevado a un medio. Entonces vamos a tener acá 8 igual a 1 entre 0.012, multiplicado por 1.5 más 0.5Y cuadrado, por 1.5Y más 0.5Y cuadrado, dividido entre 1.5 más dos veces raíz cuadrada de 1.25Y, elevado a la dos tercios. Y esto por, si nosotros dividimos 5 entre mil, vamos a tener 0.005 metros por metro, elevado a un medio. Entonces vamos a decir 8, vamos a ver de dónde sale este valor. Lo vamos a ver ahorita. Tendríamos entonces este 0.005 a la un medio, podemos representarlo como la raíz cuadrada de 0.005, y lo dividimos entre 0.012. Tenemos un valor de 5.892556509917, como vemos acá. De ahí sale ese valor. Lo multiplicamos por este 1.5Y más 0.5Y cuadrado, por 1.5Y más 0.5Y cuadrado, a la dos tercios. Vamos a tener 1.5Y más 0.5Y cuadrado, elevado a la cinco tercios, sumando 1 más dos tercios, dividiendo entre 1.5 más dos veces la raíz cuadrada de 1.25Y, elevado a la dos tercios. La idea ahora es buscar cómo darle solución a esta ecuación que vemos por acá. Esta ecuación que acabamos de conseguir. Entonces, el método que vamos a utilizar es iterando, dándole valores a Y, hasta encontrar un valor de 8 que vemos acá. Para ello, podemos utilizar una hojita creada en Excel. Esa la vamos a crear nosotros, tomando en cuenta esta fórmula que vemos por acá, o esta ecuación, y llevándola a un valor lo más cercano posible a 8. Colocamos acá entonces el valor de Y, el cual vamos a ir iterando. Podemos iniciar con un valor de 0.5, y luego acá vamos a poner el caudal. El caudal en base a la formulita que habíamos visto anteriormente. Podemos copiar este valor para llevarlo a la hoja de Excel. Colocamos acá igual esto multiplicado por, aquí colocamos 1.5 por Y, más 0.5 por Y al cuadrado. Todo esto elevado a la 5 tercios. Encerramos entre paréntesis, ya que el exponente es una fracción. Y luego todo esto lo dividimos entre 1.5 más 2 veces la raíz cuadrada de 1.25, y esto multiplicado por Y, y esto lo elevamos a la 2 tercios. Abrimos paréntesis y dividimos 2 entre 2. Vemos que nos da 2.48, entonces vamos a poner acá para 0.5. Recordemos que el valor que debemos llevarlo nosotros es a 8, lo más cercano posible a 8. Entonces ahora probamos con el valor de 1. vemos que ya se va acercando. Luego 1.5. Podemos ver en este caso que ya se pasó de 8, entonces el valor estaría entre estos dos. Podemos colocar 1.10 acá. Vemos que se nos pasa. Entonces podemos dar 1.05. Bajamos a 0.4. Bajamos todavía 0.2. Todavía se nos está pasando de 8. 0.1. Luego ponemos 5. Podemos subir a 7 acá. Subamos a 8. Ahí ya se pasó. Ahí podemos ir iterando. 7.5, 7.3. 7.3. 7.4. Por ahí está. Damos 5 acá. Podemos dar 6. Subimos. Por ahí. Entonces podemos ver un valor de 1.01748. y podemos observar acá que es el mismo valor que tenemos por este lado. Entonces de ahí se trajo ese valor, ¿no? De ahí se sacó ese valor con ayuda de Excel. Ayuda con el programita de Excel. Entonces decimos que el tirante normal del canal para cumplir con el caudal dado es de 1.0175 y ha llevado a 4 decimales. Esta sería la primera respuesta. Ahí tenemos ya el tirante normal. El área hidráulica, ya sabíamos nosotros que era 1.5Y más 0.5Y cuadrado. Entonces tendríamos 1.50 metros por Y que vale 1.01748 metros más 0.5 por Y que es 1.01748 metros elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer esta operación. Escribimos entonces 1.5 por 1.01748 más 0.5 por 1.01748 elevado al cuadrado. Damos igual y vemos que tenemos 2.048 metros cuadrados. Llevándolo a los 4 decimales pues quedaría el mismo valor 2.048 metros cuadrados. Luego podemos calcular el espejo de agua. Ya sabemos que sería B más 2ZY B vale 1.5 metros más 2 por Z que vale 0.5 por Y que es el tirante normal 1.01748 metros. Entonces realizando esta operación vamos a tener este valor que vemos por acá lo vamos a comprobar. Escribimos entonces 1.5 más 2 por 0.5 por 1.01748 damos igual y tenemos un valor de 2.51748 metros como vemos acá que llevado a 4 decimales tendríamos este valor de acá del espejo de agua de 2.5175 metros. El perímetro el perímetro mojado va a estar dado como 1.5 más 2 veces Y por la raíz cuadrada de 1.25 entonces sería 1.50 metros más 2 por Y que es 1.01748 metros por la raíz cuadrada de 1.25 vamos a comprobar vamos a comprobar este valor escribimos entonces 1.5 más 2 por 1.01748 por la raíz cuadrada de 1.25 damos igual y tenemos 3.775154 que llevado a 4 decimales vamos a tener acá 3.7751 metros el radio hidráulico no es nada más que el área entre el perímetro mojado el área ya la habíamos calculado por acá estaba 2.0438 entonces colocamos por acá 2.0438 metros cuadrados y dividimos entre el perímetro que es 3.775154 metros el cual nos tiene que dar este valor lo vamos a comprobar escribimos entonces 2.0438 dividido entre 3.7775154 y damos igual y podemos observar que nos da 0.54382 que redondeado a 4 decimales tendríamos 0.5414 metros del radio hidráulico la velocidad del flujo no es nada más que el caudal entre el área el caudal son 8 metros cúbicos por segundo y el área en este caso es 2.0438 metros cuadrados tendríamos entonces 8 entre 2.0438 y tenemos acá 3.91427732 metros por segundo que llevado a 4 decimales vamos a tener este valor que vemos por acá 3.9142 el número de flow del flujo se calcula como la velocidad como la velocidad la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad hidráulica o el tirante medio ese tirante medio o profundidad hidráulica está dado como el área entre el espejo de agua el área es 2.0438 y el espejo de agua lo habíamos calculado por acá que nos daba 2.51748 aquí vemos ese mismo valor entonces si nosotros realizamos esta operación vamos a tener este valor de acá escribimos 2.0438 entre 2.51748 damos igual y tendríamos entonces 0.8118 436 eso sería la profundidad hidráulica de aquí entonces el número de flow va a estar dado como la velocidad que es 3.91 42 77 32 metros por segundo lo dividimos entre la raíz cuadrada de 9.81 que es la gravedad metros por segundo cuadrado por la profundidad hidráulica que es 0.8118 436 y no tendría que dar este valor este valor que es el número de flow es adimensional escribimos entonces 3.91 42 77 32 entre raíz cuadrada abrimos un paréntesis y colocamos 9.81 por 0.81 18 y luego 43 6 damos igual y tendríamos acá 1.3870 como vemos por acá este es el número de flow sería el tirante normal más la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad el tirante es 1.017 48 metros más la velocidad que es 3.91 42 77 32 metros por segundo elevado al cuadrado y esto lo dividimos entre dos por 9.81 que es la gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado no tendría que dar este valor de acá podemos escribir 1.017 48 más 3.91 42 77 32 al cuadrado y esto lo dividimos entre abrimos un paréntesis ya que vamos a hacer una multiplicación 2 por 9.81 cerramos paréntesis y damos igual y aquí tenemos 1.79 83 957 metros kilogramos sobre kilogramos que he llevado a cuatro decimales redondeado tendríamos 1.79 84 metros por kilogramos sobre kilogramos nos pregunta si el flujo en este canal es subcrítico o supercrítico eso vamos a observar el número de flow el cual es mayor que 1 entonces decimos que el flujo es supercrítico aquí vemos la teoría nos dice que el número de flow es menor que 1 entonces el flujo es subcrítico o tranquilo y tiene una velocidad relativamente baja y la profundidad relativamente grande prevalece la energía potencial corresponde a un régimen de llanura no es nuestro caso cuando el número de flow es igual a 1 es un flujo crítico esto es un estado teórico en corrientes naturales y representa el punto de transición entre los regímenes subcrítico y supercrítico y cuando el número de flow es mayor que 1 que en nuestro caso vemos que da 1.38 entonces el flujo es supercrítico o rápido tiene una velocidad relativamente alta y poca profundidad prevalece la energía cinética ya que la velocidad es rápida y en este caso es propio de cauces de gran pendiente o ríos de montaña podemos comprobar nuestros valores y la conclusión de que es supercrítico mediante el uso de un software para canales abiertos en este caso nosotros podemos utilizar h canales y comprobar estos valores que tenemos acá de respuesta entonces vamos a comprobar esos valores aquí tenemos la interfaz de h canales nos vamos a tirar normal sección trapezoidal acá colocamos el caudal sería 8 el ancho de solera es 1.50 el talud es 0.5 la rugosidad es 0.012 y la pendiente es 0.005 calculamos y vemos en este caso que el tirante normal es 1.0175 vemos acá que es el mismo valor que nos dio por acá nosotros el área hidráulica es 2.0438 acá está 2.0438 el espejo de agua es 2.5175 por acá está 2.5175 el perímetro mojado de 3.7751 acá está 3.7751 podemos revisar más valores hacia abajo el radio hidráulico nos dice que es 0.5414 por acá está la velocidad de 3.9142 está por acá el número de flow 1.3870 por acá está podemos bajar un poco más podemos ver por acá lo que sería la energía en este caso la energía específica de 1.7984 por acá tenemos 1.7984 y podemos observar acá el tipo de flujo es supercrítico acá vemos también que es supercrítico por lo tanto podemos observar que nuestras respuestas están correctas de esta manera hemos comprobado los resultados agradeciendo su atención y hasta la próxima gracias